salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuál es la mejor fruta para el corazón recordemos que las fresas, los arándanos, los frutos rojos por excelencia según un estudio de Harvard su consumo habitual reduce hasta un tercio de riesgo de sufrir un ataque al corazón por eso el pómelo, la naranja, la sanguina y sandía son ricas en licopeno un antioxidante muy recomendado para cuidar de nuestra salud cardíaca esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto